Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, bueno, esto va un poco extraño, perdón, hay un poco de zoom en la cámara Es porque hemos hecho hoy directo de Halloween, ¿vale? Especial de Halloween Número 1, mañana estaremos con otro a partir de las 4, 4 y media, 5 de la tarde Así que os espero por ahí también, estaremos totalmente disfrazados, o eso espero, la verdad Y el domingo también, ¿vale? Tengo los ojos pintados, tengo lentillas también puestas Igual tengo por aquí un poco rojo del tema del vampiro, que hemos estado bien directo La verdad es que lo pasamos muy bien El primero juego, Aza Wild, el segundo, una maldita mierda, la verdad, no me engañaros Pero bueno, gente, esta tarde ha salido esto y he dicho, ¿qué cojones es esto? ¿Vale? Me lo ha dicho Pablo y yo digo, Pablo, explícamele, ¿qué es eso? Me ha dicho, no sé, Caramelo, esperaba que tú me lo dijeras, digo, pues no tengo ni idea, la verdad Dice, detectado, iniciado, terminado, ¿vale? Hace 5 horas, es esta imagen ¿Qué significa esto? What the fuck? Os lo digo, o sea, de normal, ya sabéis que muchas veces Ubisoft nos invita a probar cositas tal y cual En este caso de esto no tengo ni idea de lo que puede ser, pero tal cual, os digo, no tengo ni idea ¿Vale? Porque esto en este caso ha sido de... lo han sacado del canal de Remus y Sitch España Pero es que en el canal oficial de Remus y Sitch han sacado este... este teaser, ¿vale? Porque es el primer teaser, ahora bien, ¿de qué demonios es? Como veis pone unos pequeños símbolos, que estos símbolos son rombo con punta en el interior Señal de stop Rombo con punta en el interior, ¿qué cojones es esto, gente? ¿Esto qué es? ¿Un nuevo evento? Puede ser seguramente un nuevo evento, ¿eh? Os lo digo Aunque no lo sé, porque me tendría que poner ahora a pensar Aperto, estoy grabando esto a las 11 y 20 de la noche, ¿vale? He tenido un accidente con la moto, ¿vale? Tengo el hombro dolorido Tengo una rodilla, o sea, una rodilla Tengo una herida en la rodilla tal y cual Y esta noche, pues, seguramente Voy a pasar las canotas, la verdad Porque, bueno, he pegado un pequeño porracío con la moto Estoy bien, ¿vale? No ha pasado nada Ha sido simplemente que ha empezado a llover El suelo estaba muy sucio El tema de la grasa, el tema del aceite de los coches tal y cual Empeora todo eso, justamente una curva súper despacito Porque se ve que me podía caer Se me ha ido de la moto Y he pegado un pequeño salpazo Me duele bastante, la verdad, me duele bastante ahora sí que sí Porque en el momento no sientes nada, en plan Estoy joya, pero luego cuando el cuerpo se enfría es cuando más duele Pero bueno, vamos a lo que vamos Simplemente era eso, ¿vale? Igualmente seguidme en Instagram Así os enteráis un poquito de todo eso ¿Qué demonios es esto? La verdad es que no lo sé, pero ¿qué pasa? Que horas antes, Remusich España ha sacado justamente Esta imagen, que no la estaréis viendo, pero bueno Justo como veis ahí de arriba a la derecha, vale Poner otro rombo de ese estilo O sea, ¿qué tendrá que ver? O sea, esto de mira, vale, que de hecho lo tenemos justamente por aquí ¿Para qué tendrá que ver esta imagen de mira? Con justamente este símbolo Con todo esto, no tengo ni idea ¿Podrá ser esto un evento? Es que se supone que tenemos un evento por temporada ¿Vale? Y el último evento que tuvimos Fue el de Halloween, si no recuerdo mal De hecho, bueno, lo tenemos justamente por aquí actualmente El de Dr. Curse Vale, entonces, un evento no creo que sea ¿Modo de juego? Pero, joder, pues podría serlo Porque, como ya sabéis, por temporada tenemos Un evento y dos modos de juego En este caso, ¿cuántos modos de juego hemos tenido? Porque no me acuerdo, la verdad O sea, es una pregunta totalmente sincera No me acuerdo ¿Hemos tenido a lo mejor un modo de juego? Puede ser El segundo tiene que estar ya al venir ¿Por qué? Porque dentro de poco estaremos probando los nuevos personajes O el nuevo personaje O la nueva 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 Y a principios de diciembre Debe venir la última temporada de este año ¿Vale? Por temas de fechas es como que incide ¿Vale? Así que tiene que venir Sí o sí Esto como un modo de juego ¿No? O es un teaser De una nueva temporada No sé Me parece raro ¿Sabes? No lo sé Igualmente, gente Como detalle Para que solo lo sepáis ¿Vale? Aquí abajo pone ¿Vale? En los símbolos de Rainbow Six Como veis pone un V y un 1 ¿Vale? Números romanos Es decir, pone 5 y unos 6 Es decir, es el sexto Esto obviamente es del año 6 ¿Vale? Es decir, obviamente sí Tiene que venir para este año Entonces tiene que ser O evento Cosa que no tengo ni idea Porque se hubiera filtrado O modo de juego Cosa que puede ser O el nuevo teaser de una nueva temporada Pero me parecería bastante raro Que faltando un mes todavía Sacaran un teaser ¿No creéis? No sé Me parece bastante raro La verdad ¿O no? Bueno, ahora pensándolo en frío No No, no, no Porque bueno, si os dais cuenta Pero esto lo estoy viendo En el momento que estoy grabando esto ¿Vale? O sea, tal cual Me ha pasado Pablo la imagen De hecho me ha pasado esta Lo está viendo Digo no sé qué coño es La verdad Pero es que no sé La verdad Hay muchas luces ¿Vale? Como veis es como destellos ¿Vale? Además si os dais cuenta Con este simbolito Que pone justamente desde aquí Es como que algo diferente ¿No ves? Vamos a ponerlo si queréis Un poquito así No lo sé Me parece súper extraño La verdad Pero bueno Os pongo un poco de antecedentes Porque algo sé Pero no de esto Es decir Sé de la cuarta temporada Tal y cual Y en este caso Creo que Bueno Voy a decir que En la última temporada Si os dais cuenta O si os diste cuentas Nosotros tuvimos La presentación De toda la temporada nueva Antes de empezar Las finales de la Proliga ¿Vale? Como ya sabéis Siempre han sido La presentación Justo en el último día Es decir En la final de la Proliga Pero la temporada pasada Lo tuvimos justamente En el inicio ¿Vale? Será en este caso igual Por eso estamos tan adelantados A esto Y por eso este sería El primer teaser De la nueva temporada Que creo que se llama High Caliber O algo así Alto Calibre Esto lo sé por filtraciones ¿Vale? No por nada Porque como he dicho Aún no hemos tenido La presentación oficial De Rainbow Six Siege Perdón De Ubisoft Así que de momento No sé absolutamente nada Pero bueno ¿Qué opinas Al respecto de esto? No puedo decir mucho más Porque es que No sé nada más Os lo juro Si supiera algo Y totalmente en serio Lo sabéis perfectamente Si supiera algo Diría ¿Esto qué puede ser? No sé qué No, no, no Y además con ese tonito Que se sabe que estoy ¿Vale? Andando a entender algo Pero en este caso No tengo ni idea Tendrá algo que ver con No sé Es que se supone Por filtraciones Que es el defensor Del atacante Que no me acuerdo Ahora mismo que era Era como un personaje Con trampas Con trampas De algún estilo ¿Sabes? Pero no me acuerdo Ahora mismo que cojones eras Pero todo ¿Os gusta este marco? Así que he puesto Algo más Sobrio Más tal ¿Sabes? Y además con este pequeño Zoom también dado Personalmente me gusta Me parece guay La verdad También siento que Estoy con las lentillas Y siento un poco XD La verdad Gente Lo he dicho No hay mucho más que hablar Sobre esto Dejadme en los comentarios Y poco más La verdad Porque es que tampoco No se puede decir Mucho más sobre esto La verdad Comentando Del tema del accidente Pues ha sido un poco feo La verdad Porque iba a comer A casa de mi primo Tengo aquí la rellilla Un poco ensangrentada Pero bueno No pasa nada Iba a comer a casa de mi primo A eso de las 2 2 y algo Y además iba con mi hermano Mi hermano iba en otra moto Él iba un poco más para adelante Y él Porque me lo ha contado luego ¿Vale? Esto lo voy a contar aquí Ya que bueno Hay que llegar a los 8 minutos Porque si no Youtube pues no te paga Así que pues Estoy aquí con mi polla gorda Pues lo digo ya Hombre Claro que sí Y así os pongo un cuento Un poco mi vida Que me interese Y me gusta Y lo coméis Vaya Si no pues Acabas el vídeo Pues eso Iba mi hermano En primer lugar ¿Vale? Había empezado justamente a llover Eso como ya sabéis O por si no sabéis Os lo explico Cuanto peor es el suelo Es cuando justo empieza a llover ¿Vale? Porque hay mucha suciedad En el suelo El agua todavía no ha arrastrado Toda esa suciedad Hacia los bordes Por lo tanto Está toda la suciedad En plan Ahí vale Tanto la grasa La gravilla El tema de El aceite de los coches Y eso Lo sumas el agua Pues literalmente Eso es una piscina ¿Vale? Pues bueno Mi hermano iba el primero El Esto me lo ha contado Cuando hemos llegado Mi hermano iba el primero Y ha dicho Iba por ahí justamente a la curva Y ha hecho como un pequeño Un pequeño resbalón La moto ¿Vale? Va justamente delante también Y ha dicho Hostia Si me ha dicho Dice Es que tenía una premonición De que te ibas a caer Me ha dicho él a mí ¿Sabes? Porque claro Cuando he llegado Digo Mira Ale esto Tío el espejo Tiene así raspones por al lado Se le quitó un plástico Y no sé que ha pasado Porque os lo juro Iba todo Totalmente mojado Del lateral derecho Es decir Tanto arriba Como abajo Los pantalones Las patillas tal y cual Todo esto Mojado Pero sin embargo Tengo aquí el dolor Y en la rodilla ¿Vale? Aquí Que para esto Esto es un consejo Que os voy a dar a todos ¿Vale? Me he raspado Bueno Tengo aquí No se va a ver ¿Verdad? No porque encima con esto Bueno aquí se ve un poco Más narajita Más rojillo y tal ¿Vale? No sé muy bien por qué Tengo algún proceso Seguramente Aquí se puede ver Bueno no pasa nada Tengo un pequeño raspo En las manos Me diréis Caramelo ¿Pero te has hecho con las manos? No ¿Por qué? Porque he tenido muchos reflejos Que de hecho Tengo muchos reflejos Para que vosotros lo sepáis Para que vosotros lo veáis Y os pongo el contexto Justamente al caerme Para que ha sido instantáneo O sea Iba súper despacio Porque sé que me podía caer Porque encima tengo la rueda De adelante Bueno las dos Súper lijadas O sea Están lisas ¿Vale? No tienen ninguna Esto Ningún surco ni nada Para evitar el tema del agua Total Que he cogido He hecho así Justamente Así instantáneo O sea Iba súper despacio Súper concentrado Me caigo Apoyo la mano Esta justamente en el suelo Claro Porque estaba raspando Estaba una mina ahí He hecho así Digo no no Y he pensado en el momento Digo no Para arriba He cogido las manos para arriba He raspado una mina aquí En el abdomen ¿Vale? Que eso no lo he dicho Tengo aquí un poquito Nada Un poquito de raspado No es nada En plan Raspones Arañazos una mina Pero gracias a eso Literalmente no me he raspado Todas las manos ¿Vale? Porque literalmente Si me hubiera caído Como me he caído Y hubiera puesto las manos Me hubiera lijado todas las manos Porque Me dirías tú ¿No? La piel contra Como una esponjita Vaya En plan Pero bueno He sido bastante listo He actuado bastante rápido Y dentro de lo que cabe Dentro de lo malo Pues todo guay La verdad Así que Pues agradecido La verdad Que no me ha pasado absolutamente nada Ya tuve un accidente Hace cosa de Yo que sé Igual 5 años 6 años Cosita así Ahí sí que estuve de baja En el trabajo en aquel momento Porque no podía ni andar Por dicho ¿Vale? En el momento cuando tú te caes Estás en caliente La adrenalina tal y cual El cuerpo se activa Y no pasa absolutamente nada Es cuando el cuerpo se relaja Cuando te empieza a doler Todo lo que te ha pasado ¿Vale? Seguramente mañana No puedes ni mover este brazo Seguramente La verdad La rodilla también me dolerá Me dolerán seguramente las costillas Porque ya iba notando algo Tal y cual Pero no creo que tenga nada Pero sí que es cierto Que a lo mejor del tema del porrazo ¿Vale? Que no sé cómo me he caído Porque como he dicho Me he mojado todo el lateral derecho Porque estaba mojado el suelo Tal y cual Pero me he pegado opción En el izquierdo ¿Qué ha pasado? No lo sé La verdad Pero bueno gente Después de esta anécdota aquí Bastante interesante Bastante curiosa De cómo me hostio con la moto Por segunda vez En lo que llevo de carnet de moto Cosa de 10 años 11 años No lo sé Mi gente Me despido Un placer Y nada Tened mucho cuidado Cuando llueve y todas esas cosas Si vais en moto Porque es complicado De hecho he ido ahora Por la moto Que bueno Son las 11 y media Llevo un rato grabando Y Y iba bastante cagado Para casa la verdad Porque también estaba lloviendo Digo Es que no puedo depender de nadie O sea No me gusta depender de la gente Por eso siempre voy en moto Y bueno Pues eso La verdad Pero bueno gente Me despido Un placer Y nada Comentadme abajo ¿Qué opinas respecto de esto? A ver si vosotros Entre Bueno entre vosotros y yo Podemos sacar algo en claro Porque de momento No tengo ni idea Gente Un placer Nos vemos Adiós 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 Adiós